Bienvenidos a otro episodio jugando en PlayStation 5. El día de hoy estaremos dándole un vistazo a Fortnite en esta temporada, veremos qué tal es el rendimiento que nos ofrece esta consola con este juego. Este título es un juego que está optimizado para PlayStation 5, por lo que nos estaría ofreciendo dos modos de configuración gráfica. Uno que prioriza una mejor calidad visual a una resolución de 4K y 60 FPS, y un segundo modo que se juega a 1440p aproximadamente y 120 FPS. En esta ocasión lo estaremos probando en su modo de mayor resolución a 60 FPS. La verdad es que en ambos modos se mirará muy bien, pero en cuanto a FPS en algunos momentos sentiremos bajones, sobre todo cuando hay muchos elementos en pantalla, algo que no sucede tanto en Xbox Series X o Series S, así que por esta parte siento que los FPS son un poco inestables en esta consola. Como mencioné solo en momentos con mucha carga de elementos, ya que fuera de eso se podrá disfrutar a 60 o 120 FPS sin problemas. En cuanto al peso tenemos un título con un tamaño de más de 60 gigas, así que será un título medianamente pesado para nuestro almacenamiento. Como siempre los dejo con el video para que puedan ver cómo luce este juego actualmente en PS5. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!